viajar, viajar, turismo, turismo, destino, destino, pasaporte, pasaporte, visado, visado, aeropuerto, aeropuerto, avión, avión, vuelo, vuelo, maleta, maleta, equipaje, equipaje, pasajero, pasajero, billete, billete, reserva, reserva, hotel, hotel, alojamiento, alojamiento, habitación, habitación, recepción, recepción, registrarse, registrarse, verificar, verificar, estación, estación, tren, tren, boleto, boleto, estación de tren, estación de tren, autobús, autobús, billete de autobús, billete de autobús, parada de autobús, parada de autobús, taxi, taxi, coche, coche, alquiler de coches, alquiler de coches, carretera, carretera, mapa, mapa, guía turística, guía turística, ruta, 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 tráfico, tráfico, semáforo, 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 estacionamiento, 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 playa, playa, mar, mar, montaña, montaña, río, 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 bosque, 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 aventura, 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 caminata, caminata, excursión, 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 recuerdo, recuerdo, mapa turístico, mapa turístico, monumento, 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 sitio histórico, sitio histórico, sitio histórico, cultura, 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 tradición, tradición, idioma, idioma, fotografía, fotografía, www.lanzura.com www.lanzura.com Gracias por ver el video